Mi pregunta surgió cuando estábamos leyendo uno de los últimos capítulos de la guía, específicamente en Mukti, cuando se habla de la liberación, porque ese día preguntaron acá en la clase también, que pues realmente el deseo de un devoto debe ser seguir sirviendo a Krishna sea donde sea, pero a veces lo que decíamos es la liberación, y alguna vez escuché también que decían que hacer servicio devocional pensando en llegar a lo que brindaban era hacerlo por el motivo incorrecto, porque en realidad... Sí, sí, entiendo. Es interesante porque entiendo bien lo que preguntas. Prabhupada, por ejemplo, a menudo, a menudo predicaba de que si quieres ser feliz, si quieres parar de sufrir, en pocas palabras, si quieres liberarte, júntate a esta misión de conciencia de Krishna. Entonces, una persona que está sufriendo, es casi imposible no querer parar de sufrir. Es casi inhumano. Para dar un ejemplo, los habitantes de Vrindavan, cuando Krishna estuvo aquí. Y, por ejemplo, cuando el señor Indra mandaba lluvia insoportable, y los habitantes de Vrindavan, que son devotos puros, son los parcuarientes, los amigos de Krishna, y gritaban, Krishna, Krishna, sálvanos, sálvanos. Y mismo cuando había fuego, cuando atacó a un demonio. Entonces, tenemos que distinguir entre dos cosas. Una cosa es el buscar sistemáticamente premios personales. Como, por ejemplo, uno adora a Dios, o alguna fuerza en el universo, o lo que sea. Y sistemáticamente buscando, yo quiero ciertos regalos, quiero ciertos premios. Y eso es el proceso en que uno está ocupado. Eso es una cosa. Otra cosa que es diferente, que tú sistemáticamente estás cultivando amor puro por Krishna. Estás ocupado en un proceso cuyo fin, cuyo propósito es de purificarse el alma y de amar sin deseo personal a Krishna. Y eso es nuestro proceso. Nosotros no estamos sistemáticamente, regularmente, buscando, así, premios personales o regalos personales. Estamos tratando de servir a Krishna. Pero hay situaciones que son tan insoportables, o tan, así, tal vez dolorosos, o que puede ser físicamente, dolor físico o dolor emocional. Hay situaciones tan difíciles que sería inhumano, sería casi monstruoso, casi autodestructivo, no gritarle a Krishna. Y mismo vemos en el comportamiento de los habitantes de Brindalden, que lo hacían así. Así que, por ejemplo, si uno es un devoto, un devoto sincero, pero vamos a decir que está enfermo y sufriendo, sería casi tratarse a sí mismo en forma inhumana, no querer recuperarse. Así que tenemos que distinguir entre el buscar sistemáticamente tener como objetivo fines egoístas y tener como propósito en la vida desarrollar amor puro por Krishna, pero llamar a Krishna cuando no se aguanta más. Gracias. Gracias.